y una más y ya vuelve del bar no hay nada a ver le dice a mendoza no no si no seas manchado va a ser roja se va a humar mendoza y reclama mendoza no te hagas mendoza tito explícame esto tito la última vez que vi una jugada así fue banfield contra boca hugo es de en donde digamos lo tocaron igual a la espalda y está así aquella de cada uno yo la última que recordaba era siempre le habían hecho requiere el menos pero está